Buenas noches a todos los presentes de manera muy especial, a nuestras autoridades encabezadas por nuestro señor gobernador, la representación de nuestro síndico municipal, no sé si está el cinto de Esperanza o Laguna Salada, pero ahí unos saludos, a nuestro síndico distrital que ve una abundante presencia aquí de todos ellos, se lo agradecemos infinitamente por estar aquí con nosotros, a nuestro director regional de salud que se encuentra con nosotros, al comandante regional de la policía, él Pérez, un hombre eficiente que ha venido haciendo una muy buena labor en esta demarcación territorial, al representante del coronel Hurtado de la cuarta brigada que nos acompaña aquí, comandante, Franklin Pérez de la cuarta brigada, y así también al comandante de la MED, nuestro amigo Quesada, que está aquí junto a nosotros apoyando, a todas las instituciones de la sociedad civil de la provincia de Valverde, a todos nuestros amigos, colaboradores, a nuestros amigos de la prensa, que prácticamente son parte de la vida de nosotros, en lo que es la vida política, a mi familia, a mi esposa Jenny, a mi hijo Máximo, Juan, Mocelito, y a una prenda muy especial que nos acompaña de manera ocasional aquí, que es Kaylee Wichardo, que viene desde Nueva York, una hijita que tenemos en Estados Unidos, ahí nos acompaña, así que, con la vida sea, gracias por estar conmigo. Otras personalidades que me llevan de placer verlo por aquí, pero si rompo a citarlo todo, yo creo que la noche no me alcance. Para ello, entonces, démosle gracias a Dios por estar aquí, por permitirnos poder estar con todos ustedes, darle gracias a Dios primero por permitirnos haber tenido un año de gestión legislativa y de colaboración en ayudas sociales a los sectores más desposeídos de la provincia de Valverde, desde esta oficina provincial y desde la oficina del Senado de la República a nivel nacional, haber sustentado nuestro trabajo como Senador de la República, en base a un trabajo arduo que ha permitido una buena valoración de un periódico de circulación nacional, como es el periódico hoy. Gracias a Dios, le damos gracias cada día por darnos las fuerzas, por darnos el entendimiento y abrirnos los caminos para poder seguir adelante, y más que para satisfacción mía, para satisfacción de nuestra provincia de Valverde, que en esta generación y en las delideras generaciones, cada día estemos más orgullosos de los hombres que hacen trabajo en la vida pública nacional. Voy a empezar con una frase del libro La Ética y la Moral, que lo escribe un obispo de la República Dominicana, se llama Monseñor Benito de la Rosa y Carpio. Para iniciar mi memoria, quiero leer este texto tan interesante. El ámbito político se debe constatar que la veracidad en las relaciones entre gobernantes y gobernados, la transparencia en la administración pública, la imparcialidad en el servicio de las cosas públicas, el respeto de los derechos de los adversarios políticos, y el uso justo y honesto de los dineros públicos. Ahí radica la función y el papel de lo que son el servidor público. No vale la pena que nosotros vayamos a la política a tratar de utilizar nuestros espacios de incidencia social, de incidencia...